¿Cómo están? Qué bueno verlos, gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y bueno, pues uno de los temas que he querido abordar en los últimos videos es iniciar tu propio negocio, iniciar desde casa, iniciar la venta de algún producto que te pueda remunerar de forma rápida y sin la necesidad de tener un vehículo. Sin la necesidad de tener que estar tocando puertas por la calle y poder acceder a una red de negocios de forma rápida y de forma inmediata. Y ver ganancias sobre todo, que es lo más importante para todos, el generar recursos económicos que nos permitan solventar nuestros gastos, solventar el alquiler de una casa, de una propiedad, el pago de la escuela, la colegiatura y cosas que se pueden volver en una entrada adicional. Un pequeño guardadito que puedes ir haciendo si quieres hacerlo de forma adicional a tu trabajo. Si tú trabajas 8 horas, 5 horas en tu trabajo y tienes un tiempo libre, que te gustaría iniciar un negocio nuevo, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo iniciar el negocio de importaciones, playeras, gorras de... le pueden llamar gorras de marca, gorras de marcas populares y esto es muy simple. Ahí existen páginas en internet llamadas mercadolibre.com.mx en donde ustedes pueden entrar y comprar por mayoreo. No le voy a decir fayuca, pero sí le voy a llamar playeras de copia o imitación barata que a mucha gente le encanta traer la marca en el pecho o la marca en la espalda o que la camisa se vea de cierto renombre o que las gorras traigan el logotipo de la marca. Vamos a hablar por ejemplo de marcas como Adidas, Nike, Reebok y otras como son más casuales como Polo, Lacoste, marcas muy muy famosas que por ser una marca costosa de un alto valor, estas personas o fabricantes están haciendo una imitación de lo que serían las playeras la marca y les permitirá poder iniciar un negocio. Quizá la parte fácil sea el comprar, comprar la mercancía y la parte complicada sea decir ok ya tengo la mercancía, ahora qué hago con ella. Si ustedes viven aquí en México van a encontrar dos opciones en Mercado Libre que son los más populares uno de ellos es la fabricación y la distribución de ropa de estampado o de marca con diferentes volúmenes es decir que van a encontrar la ropa en bolsas o en pacas para que ustedes puedan recibirla y dependiendo del tipo de mercancía que ustedes estén adquiriendo pueden encontrar ropa para niño, ropa para niña, adultos, jóvenes, señoritas y toda esa ropa la pueden segmentar por diferentes tipos de marcas o bien de sexo femenino masculino toda esa información les voy a dejar dos links en la parte de abajo en donde ustedes pueden comprar directamente a través de Mercado Libre con un sistema de calificación en donde van a poder revisar los reviews o las calificaciones que tiene el vendedor para que ustedes mismos puedan iniciar este negocio de la ropa, la ropa de marca que no precisamente significa que es la marca, digamos que es la marca respaldo la marca es una copia de lo que sería la original pero hay muchas personas que por no poder gastar el monto pues no sé, si cuesta, vamos a hablar de mil pesos una camisa en lugar de pagar mil pesos por ella puedes comprar una camisa por cien pesos o una gorra que en lugar de pagar ochocientos pesos por una gorra puedes comprarla por solamente doscientos pesos es un ejemplo, pero sí, los precios son mucho más bajos, mucho más accesibles y esta plática que les estoy dando es con la finalidad de que ustedes puedan hacer negocio y puedan recibir ganancias las ganancias, bueno, pues ya dependerá de cada uno de ustedes yo lo que les recomiendo es que si el costo es de alrededor de cincuenta, cien pesos ustedes pueden ofrecerlo en un 100% extra para que si la ganancia sea buena y puedan recuperar su inversión yo les recomiendo que visiten estos dos links que les voy a dejar en la parte de abajo para que puedan iniciar este negocio o sus primeras compras para iniciar el negocio en la parte de abajo y bien, la forma en la que yo les quiero recomendar hacer su mercadeo hacer su venta en lugar de estar tocando puertas en lugar de estar hablándole quizá a sus familiares y amigos oye, ¿sabes qué? tengo una promoción de dos playeras por, no sé, cincuenta pesos, cien pesos o tengo dos gorras por 500 pesos en lugar de estar haciéndolo así ustedes pueden ya iniciar una página de Facebook o un perfil de Facebook y quizá hasta los mismos amigos que ya tienen actualmente los puedan ver como futuros clientes y de esa forma iniciar ya a recuperar la inversión que ustedes hicieron en su mercancía que les repito en la parte de abajo les dejo dos links para que ustedes mismos puedan ir adquiriendo esta mercancía esta es una idea de negocio que en muchas personas les está funcionando y que en muchas de las ocasiones creemos que es complicado el iniciar un negocio como este en Facebook, por ejemplo existen ya grupos en donde tú puedes darte de alta y empezar a vender a través de un tianguis virtual por así decirlo un mercado virtual en donde tú expones el producto que estás vendiendo le pones un precio y dices sabes que yo lo tengo con envío incluido a tal domicilio o nos podemos ver en un punto medio para hacer la entrega en tu no sé afuera del supermercado afuera del metro afuera de una estación de autobús en fin el punto lo definen lo definen ustedes o bien la recolección a domicilio yo esta se las se las recomiendo también hay gente que prefiere hacer el negocio sin salir de casa y que todos los clientes están llegando directamente a su domicilio y ahí mismo les muestra la mercancía y pues se prueban lo que les gusta lo que les agrada y pueden ni siquiera tienen que gastar en una renta la renta ahora es el negocio otro de los negocios más grandes que antes de que tu negocio despegue tú ya traes rentas atrasadas y eso es algo que deben de tomar en cuenta antes de iniciar cualquier negocio no aventarse a hacer rentas para un local cuando aún no sabes el comportamiento de tu negocio entonces la forma en la que ustedes deben de ir creando esta red de clientes es a través de Facebook no siento que exista otra red que les permita acercarse a clientes de esta forma porque en realidad en Facebook muchas de las personas que te mensajean o te escriben es gente que tú en ocasiones pues sí pueden vivir en la misma ciudad pero en ocasiones nunca se han visto en ocasiones tú puedes dar like a una foto y quizá no es lo que no significa que tengan una amistad simplemente fue como una cordialidad de decir ok aquí está un like porque me gustó la foto o porque me gustó me gustaría entablar una comunicación contigo o porque este producto lo encuentro interesante y me gustaría recibir informes entonces cada vez que alguien te dé un like puedes acercarte a esa persona y decirle oye pues fíjate que yo vendo esto y esto y esto por si lo ocupas con mucho gusto yo estoy para servirte te pones en contacto le pasas tu teléfono le pasas no sé un catálogo si es que tienes fotos de la mercancía que estás vendiendo y actualizando oye sabes que me acaba de llegar mercancía tres fotos esto es algo de lo que puedes encontrar conmigo mi teléfono y de esa forma puedes ir creando una red de negocios para vender ropa gorras mercancía importada y mercancía china que te permita crear una un un sistema de clientes o una cartera de clientes a los cuales les puedas vender este tipo de mercancía y esto lo estamos hablando únicamente con la finalidad de llegar a más personas llegar a más clientes en los que estén interesados en hacer crecer un negocio que bien les puede funcionar completamente desde casa con la ropa importada gorras importadas incluso hasta calzado sandalias tenis importados yo es algo que se los recomiendo mucho para que ustedes puedan iniciar y salir adelante mis amigos pues bueno yo hasta aquí me quedo y nos vemos en el próximo video hasta luego como están que bueno verlos gracias por acompañarme el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y bueno pues uno de los temas que he querido abordar en los últimos videos es iniciar tu propio negocio iniciar desde casa iniciar conmigo 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 Gracias.